Sí, sí, señoras y señores, aunque algunos traten de imitarlo en otros canales, sólo hay uno tan despiadado, tan inconmovible, tan sádico, tan degenerado. Es el señor Truchan. Aplausos, por favor. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, audiencia. Hoy quiero hablarles con total seriedad, Leonardo, con total seriedad, porque estoy organizando un festival de beneficencia. Todas las pruebas de Truchan, las mejores pruebas de Truchan, a total beneficio, a total beneficio, Leonardo. ¿Beneficio del hospital de niños, de algún orfanato, señor Truchan? No, Leonardo, no. A total beneficio de mis víctimas, ¿eh? Todos aquellos que quieran colaborar pueden hacerlo trayendo simplemente jeringas, gasas, algodón, una chata, un papagayo, lo que sea, ¿eh? Pero señor Truchan, entonces va a haber que hacer otro festival a beneficio de las víctimas del festival a beneficio. No lo había pensado, Leonardo, no lo había pensado. Tal vez tienes razón, ¿eh? Pero en ese caso algunas cosas me voy a quedar, ¿eh? Algunas cosas para mi propio botiquín. Pero no hablemos más de nosotros, Leonardo. El festival ya les voy a dar más datos. Ahora quiero mostrar nuevamente el poder de la mente. Cómo un hombre o una mujer pueden lograr todo con el poder de mi mente. Y voy a hacer que una mujer, Leonardo, una mujer camine descalza sobre brazos encendidas sin sentir dolor, Leonardo. Totalmente insensible al dolor porque su mente se lo va a determinar. ¿Y eso se puede, señor Truchan? ¿Se puede? Puede, puede, puede. Puede fallar, Leonardo. Puede fallar. Pero para hacernos fallar en esta prueba, yo diría que nos acompaña hoy la maravillosa, la estupenda, la odalisca más grande de Latinoamérica y de Egipto también. ¡Fairus! ¡Adelante, Fairus! ¡Fairus! ¡Fairus! ¿Cómo estás, Fairus? ¿Qué tal, señor Truchan? Muy bien, muy bien. ¿Para qué me necesita? Es muy simple. Descalza, te vas a caminar sobre brazos encendidas. ¡Sobre brazos encendidas, Fairus! Bueno, con mucho gusto, cómo no. Señor Truchan, es increíble. Es la primera vez que alguien no tiene miedo de hacer una de sus pruebas. Y encima, este bombón. Leonardo. Bueno, Leonardo. Estuvimos hace unos minutos en el café. Sin querer se me volcó un frasco lleno de calmantes, ¿eh? En su café. Y bueno, está así. Está relajada. Pero puede estar más relajada. Relájate, Fairus. Relájate, relájate. Cada músculo de tu cuerpo debe estar relajado, pero tenso. Duro, 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 duro. Eres una tabla. Bueno, no, no eres una tabla. En realidad no eres una tabla, pero debe ser una tabla. Una tabla. Ahora, estás relajada, estás relajada. Mantén los ojos abiertos. Tienes lindos ojos. Manténlos abiertos. Manténlos abiertos. Mueve la cabeza para demostrar que estás en mi poder. Así como cuando bailas. Me gusta cuando bailas, cuando mueves la pancita. A ver, mueve la pancita. Así, 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 así. Un poquito las caderas, un poquito las caderas. Ahora todo junto, todo junto. Así, así, así. Incluso la cabeza, la cabeza. Bien, ya está, Fairus, ya está. Ahora caminarás sobre brasas encendidas. Descalza. Y cuando llegues al otro lado, tendrás los pies ilesos, sin ningún rasguño, sin ninguna quemadura. Porque estás con el poder de la mente, con el poder de mi mente. Adelante, Fairus, adelante. Camina, camina. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, Fairus, tú puedes. Camina, camina. Camina. No sientes dolor, no sientes dolor. Camina, camina. Señor Truchán. Señor Truchán. Está saliendo todo bien. Y ahora verás sus pies, Leonardo. Y verás que esta vez no falla. Verás que está ilesa. Ilesa, completamente ilesa. Aquí está, aquí está, Fairus. Ven hasta la silla, vamos a mostrarle a Leonardo cómo estás. Perfectamente sanita. Y vamos a mostrar los pies, vamos a mostrar los pies. Está ilesa. ¡Ah! Pero mire, está todo en carne viva. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Falló, Leonardo. Yo siempre digo que puede fallar, falló. ¿Puede fallar, falló? Pero de todas maneras no ha sentido dolor. Está insensible al dolor. Vamos a pararte. Párate, párate y te voy a sacar de tu trance hipnótico. Eres feliz. Leonardo falló también, falló también. Yo siempre pienso que si una falla, la otra sale, pero fallaron las dos. ¡Degenerado, una bestia, el mundo! ¡Haga algo, por favor, le arruinó la carrera! ¡Haga algo! Sí, Leonardo, eso no tiene remedio, pero tenemos que hacer algo. Salir corriendo al estudio porque las brazas tomaron la alfombra. ¡Se está incendiando! ¡Argamos! En el próximo bloque de Feo...